En primer lugar, aparte de saludarles y de agradecer que estén todos ustedes bien, quiero hacer en nombre del Gobierno, como vicepresidente y como portavoz, un agradecimiento a todos los grupos políticos, a todos los portavoces, por su comportamiento en estos días tan difíciles para la comunidad. He de decir que el grado de lealtad y compromiso de todas las fuerzas políticas, no solo las del Gobierno, sino las de la oposición y de sus portavoces, es una de esas cosas que a uno le reconforta en momentos tan difíciles. Habrá momentos para la crítica y para el debate, saben ustedes, señoría, que a mí son una de las cosas que no me asusta, no me disgusta, pero creo que este es el momento de reconocer a todos los grupos la altura de miras que han tenido todos los representantes políticos en esta comunidad. Y, sin más, voy a proceder a relatarles cuál ha sido la tarea de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior en estos días. Señor presidente, señorías, tengo el honor de comparecer ante esta comisión para explicarles la acción de estos días. Empezaremos por decir que la Consejería de Transparencia aprobó el pasado 18 de marzo, como todas las consejerías, su plan de continuidad de la actividad. En ese plan se señalaban los servicios y funciones que eran imprescindibles, los puestos de trabajo que tenían que cumplirlo, las precauciones que se deberían de tener para prevenir la enfermedad entre nuestros funcionarios y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales junto a la salud de los empleados públicos. En el marco de ese plan, la Secretaría General ha venido garantizando que todos sus servicios y funciones imprescindibles continuasen su labor. Las actuaciones en materia de personal y de régimen interior, la administración de los créditos, la tramitación de los expedientes de contratación, la gestión de los recursos informáticos, la organización y la asistencia a los órganos colegiados del Gobierno y a sus miembros, la asistencia técnica y administrativa a la vicepresidencia y a la portavocía, la gestión y la coordinación de las publicaciones del Boletín Oficial de Castilla y León. Todas esas tareas que no son propias, que son propias también de la Secretaría General. Es decir, que incluso antes de la aprobación del propio plan, ya entre los días 13 y 16 de marzo, se impulsaron la ejecución de medidas en los centros de trabajo para adecuarnos a la situación. En concreto, se reforzó el conocimiento y el respeto de los protocolos y procedimientos de salud pública, se facilitaron modalidades no presenciales de trabajo a los funcionarios, se priorizó la atención telefónica y telemática, se fomentó el uso de la videoconferencia y se colaboró con los servicios de prevención. En este sentido, tengo que decirles que de los 96 empleados públicos del departamento, 42 fueron identificados como prestadores, nunca más de 10 han realizado labores presenciales en la consejería. Por otra parte, el servicio del Boletín Oficial de Castilla y León se puso a disposición de todas las consejerías para la tramitación y publicación inmediata de las disposiciones consideradas urgentes, incluyendo naturalmente los boletines en festivo, en concreto los días 14, 15 y 21 de marzo y 18 de abril. Como dato a resaltar, el mismo 12 de marzo, el día de la publicación, se publicaron las primeras órdenes de la Consejería de Sanidad para la contención de la pandemia. Por último, y pese a no ser considerada una función imprescindible, se ha mantenido también el contacto con el presidente, el Consejo Asesor de la Memoria Histórica y con los representantes de las asociaciones principales de la misma, a pesar de la interrupción de los términos y la suspensión de los plazos administrativos, con la intención de seguir avanzando en aquellas cuestiones que, a la vuelta de la normalidad, seguirán siendo importantes para este departamento. Así pues, puedo informarles que se continúa trabajando en la tramitación de las autorizaciones de exhumación, justificación de subvenciones, elaboración de mapas o preparación de actos conmemorativos. Y, en cuanto sea posible, se celebrará el Consejo Asesor de la Memoria Histórica, que se tuvo que suspender el pasado 17 de marzo. Pasamos ahora a la Dirección General de Transparencia y quisiera, con carácter previo, recordar a esta comisión que la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno es el único órgano directivo al que se le ha pedido por parte del Grupo Parlamentario Socialista mes a mes y desde agosto la actividad mensual llevada a cabo, por lo que hoy, por supuesto, están al tanto de todo el trabajo realizado en estos días. Algunos de los logros de esta Dirección General son bien conocidos, como la adhesión a la Carta Internacional de Datos Abiertos, la admisión como socio observador de las redes de entidades locales para la transparencia y participación ciudadana, la eliminación de la firma y de la identificación electrónica en el acceso a la información pública, la puesta en marcha a la publicación de las agendas de trabajo o la publicación de contenidos en los portales de transparencia de los que hablaremos más adelante. Todo esto se hace porque es deber de esta consejería y de todo el Gobierno regional rendir cuentas y responder de su gestión, y para eso estamos hoy aquí. Y quiero decirles que este es el eje fundamental de esta consejería, consejería que tiene una acción transversal a lo largo de todo el Gobierno de la Junta de Castilla y León y que en estas circunstancias se ha convertido en una acción esencial para hacer lo más importante que hacer una crisis como esta, que es ser capaz de profesionalizar, de rendir cuentas y de poner todo el foco en los resultados. En los resultados son lo que nos importa del final de esta crisis, intentar disminuir la mortalidad, intentar disminuir el daño, intentar disminuir la pérdida de empleo. Y para medir bien el resultado y la eficacia de una Administración pública es necesario una consejería, una política de rendición de cuentas y de transparencia que haga, que obligue a todos los que estamos en la Administración pública a focalizar nuestros esfuerzos en esta crisis, en la obtención de los mejores resultados posibles. La Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno, como ya saben, asume las competencias de publicidad activa, de datos abiertos, de acceso a la información pública, el impulso de los portales web corporativos, las redes sociales, la simplificación administrativa y la calidad, el régimen de los altos cargos, así como la gestión de las solicitudes de compatibilidad de los empleados públicos. Vayamos detallando por partes. En lo que corresponde al catálogo de información pública, en enero se publicó el acuerdo 1 barra 2020 de la Junta de Castilla y León, referido al catálogo de información pública, que se hizo a propuesta de esta consejería. Se trataba de dar cumplimiento a las obligaciones de publicidad activa en el portal del Gobierno abierto de la Junta de Castilla y León. Desde entonces se ha planificado y se están desarrollando en este momento con los centros directivos de la Administración autonómica a fin de formalizar compromisos que vayan más allá, compromisos de publicidad activa que vayan más allá de las obligaciones recogidas en la normativa. Todo ello con la finalidad de mejorar la transparencia e incrementar los conjuntos de datos que se publican en nuestros portales de transparencia y de datos abiertos. Las reuniones que se han podido mantener antes de la aclaración del estado de alarma han sido ya más de una trentena sobre la base de las propuestas de publicación presentadas por los propios órganos. Hasta el 10 de marzo pasado, 18 de estas trentenas de órganos han validado sus compromisos de publicidad activa hasta alcanzar 101 contenidos, cuya relación es pública y se puede consultar en el portal de transparencia en la parte de Gobierno abierto compromisos de publicidad. Sobre datos abiertos, al propio tiempo, con la finalidad de promocionar y promover la cultura de la reutilización y el conocimiento de los datos abiertos, estamos trabajando en la aprobación de una orden de bases por la que se creará el premio Datos Abiertos de la Junta de Castilla y León, en sus diferentes categorías, destinado a reconocer a las personas, entidades que mejoran el conocimiento y dan valor económico y social a los conjuntos de datos que están disponibles en nuestro portal. Los datos, como ustedes bien saben, son un elemento clave importantísimo en nuestra actividad. El 17 de marzo se formalizó definitivamente con ASEDIE, que es la mayor asociación de empresas que tiene por objeto el uso y reutilización de la distribución de la información, asociación que premió el mes de noviembre a nuestro portal de datos abiertos, como el portal Estrella en 2019, un protocolo para establecer un marco de colaboración que permita a la consejería y a ASEDIE avanzar en la mejora al acceso a la información, a la información pública, al igual que un mejor y mayor aprovechamiento de los servicios electrónicos. Lo que corresponde a la actividad de formación de esta dirección general, en colaboración con la CLAP, se han hecho seis ediciones de formación intensiva en régimen de internado sobre materias de publicidad activa, derecho a la información y datos abiertos. La tercera de sus ediciones, que tenía lugar los días 11 y 12 de marzo, tuvo que ser suspendida por los acontecimientos. En lo que respecta a la ley de transparencia, que, como todos ustedes conocen, estaba en fase de borrador de anteproyecto de la ley de transparencia, el trámite de consulta pública se efectuó a final del año pasado. En el momento actual, en el momento de la declaración del estado de alarma, el expediente se había iniciado formalmente, estando ya cerrado definitivamente el borrador y la memoria inicial de impacto normativo. La tramitación está suspendida actualmente a la espera de que la situación mejore y se puedan llevar a cabo los trámites de participación ciudadana, audiencia e información pública. Dada las circunstancias actuales poco compatibles, hemos tenido que interrumpir plazos y términos y se ha decidido proseguir con la tramitación en cuanto se levanten estas medidas de restricción. En lo que corresponde al apartado de acceso a la información pública, he de decirles que la gestión del acceso a la información pública y de las reclamaciones interpuestas sobre esta materia en la Comisión de Transparencia de Castilla y León, siguen ocupando una gran parte de la gestión diaria de la Dirección General de Transparencia. Y hay que decir que, ante la epidemia, este procedimiento no se ha interrumpido en esta consejería, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras Administraciones públicas, que han decidido suspender la presentación y la tramitación de estas solicitudes. Esto, en nuestra opinión, señorías, hechos de los que se han hecho eco los medios de comunicación, es algo a lo que asistimos con alarma. Es este momento, precisamente, el momento en el que nuestra sociedad necesita información, necesita toda la transparencia posible sobre todos los datos de esta crisis. Esta es nuestra intención, esta es nuestra actitud y es nuestro compromiso. Con respecto a la Administración electrónica, una gran parte importante del trabajo diario del personal de la Dirección tiene por finalidad el mantenimiento y la mejora de esta Administración y la diseño e implantación de herramientas para su uso electrónico. Esto es el caso de las aplicaciones Hermes, Noti y Rea. Aplicación Hermes, cuyo despliegue se está llevando a cabo en colaboración con la Dirección General de Telecomunicaciones para facilitar y agilizar la comunicación electrónica ante las unidades administrativas con el objetivo de cero papel, la aplicación Noti para la implantación de la notificación electrónica unificada en toda la Administración y la aplicación Rea para la utilización corporativa del registro de apoderamientos electrónicos. Pasamos ahora a una parte, la parte importante en relación con la crisis de la Dirección General de Transparencia, que es la publicidad a todo lo relativo a la crisis del COVID-19. Esta ha sido, sin duda, una de las prioridades de la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno desde el pasado 13 de marzo. La publicación actualizada diariamente de la información disponible sobre el virus a través de la página corporativa de la Junta de Castilla y León. Se creó, bajo la denominación Información sobre el coronavirus, una entrada única en la que se pudiera localizar toda la información disponible con el propósito de que los ciudadanos la encontrasen agrupada en un mismo espacio y fuera de mayor facilidad. La información aparece organizada por colectivos y por materia, por colectivos profesionales, sanitarios, empresarios, autónomos, por materias, residencias de personas mayores, sectores de actividad, ERTE, alojamientos y, además, recoge las normativas, las instrucciones, los consejos de actuación, las donaciones y los llamamientos a la colaboración dirigidos a diferentes destinatarios. El portal de la Junta de Castilla y León ha sido, desde el primer momento de esta crisis sanitaria, un instrumento de vital importancia para llegar a la población, un elemento clave para la concienciación social y para hacer efectivo el derecho a la información en esta situación. La comparativa de visitas de todos estos portales, según las estadísticas de todos los portales corporativos alojados en el SIAO, las sesiones en el mes de marzo se incrementaron una media de un 64,16 %. Este crecimiento se mantiene, aunque en menor medida, en el mes de abril, donde el incremento es del 30,72 %. Pero merece la pena destacar las visitas que ha tenido alguno de estos portales. La página principal de la Junta de Castilla y León ha recibido 636.520 visitas entre el 15 de marzo y el 26 de abril, lo que supone un incremento del 148 % respecto al mismo periodo del año anterior. La página de información del coronavirus, creada el 15 de marzo, recibió 515.625 visitas. Si las visitas fueron elevadas a esta página principal, las visitas por orden de visitas son el portal de comunicación que informa sobre el COVID-19, la página principal de la sede electrónica y el resto de contenidos específicos relacionados con el COVID-19. Aparte de estas dos páginas, destacan, desgraciadamente, la página de información sobre los ERTE, con más de 34.000 visitas, y las 25.571 visitas que tuvo la página de llamamiento a profesionales, ciudadanos y empresas, y que tan útil ha sido en la gestión de esta crisis. Por otro lado, desde los portales de la Junta de Castilla y León se han hecho más de 45.800 clics sobre el portal de sanidad del COVID-19 y sobre la evolución del coronavirus en Castilla y León más de 400.000. La generación, el mantenimiento, la alimentación del portal web corporativo con todos estos contenidos provocados por la crisis sanitaria del COVID-19 y la visualización de estos datos sanitarios, ha supuesto un reto importantísimo para esta dirección general y ha puesto a prueba los recursos de esta consejería y, en concreto, de la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno. Reto que, permítanme decirles, ha sido aprobado con nota. Estamos hablando de información muy sensible, información vital, que tiene que estar presentada de manera actualizada, inmediata, comprensible, con el fin de cumplir nuestra obligación de mantener informada con la mayor puntualidad posible a una población en un estado de angustia y preocupación como nunca antes habíamos visto. Es un reto que se ha asumido al tiempo que se ha seguido prestando soporte desde la dirección al resto de los portales web corporativos, como es el portal de comunicación o los apartados de noticias. Como saben, uno de los contenidos más visitados del portal de la Junta ha sido el portal de visualización de datos, referido a los dos temas que nos preocupan, los datos de la evolución de la situación epidemiológica y evolución del coronavirus en Castilla y León, con los datos que suministran la Consejería de Sanidad y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y los datos de los ERTE que se preparan a partir de los datos suministrados por la Consejería de Empleo e Industria. Ya el 17 de marzo se diseñó la estructura inicial de esta página, mientras que la de los ERTE fue diseñada el día 24 de marzo. Se trataba de garantizar información detallada en formato abierto y actualizada, como les digo, diariamente. Este trabajo ha sido reconocido en los medios de comunicación, redes sociales de todo el país, como ya todo el mundo sabe, lo que contrasta con la gestión de otras administraciones con respecto a los datos abiertos y la información. Cabe destacar que en este portal se unan las dos visiones de la transparencia. Por un lado, hemos intentado desarrollar visualizaciones claras y comprensibles para el conjunto de los ciudadanos, con el fin de que puedan estar informados diariamente sin necesidad de tener conocimientos especializados. Y, por otro, se ofrece a los usuarios reutilizadores, aquellos que reutilizan nuestros datos abiertos de manera más experimentada, la posibilidad de descargar todos los datos publicados y explotarlos mediante herramientas informáticas de consulta, lo que nos permite colaborar con el conjunto del país en el conocimiento, del desarrollo y la evolución de esta pandemia. El impacto y la acogida de esta página ha superado cualquier previsión y, sin duda, cualquier contenido nunca antes publicado en nuestros portales. Como término de comparación, les diré que el portal con mayor número de sesiones entre el 15 de marzo y el 14 de abril fue la sede electrónica con 314.000 sesiones, mientras que este portal del que estamos hablando superó los 2.400.000 sesiones. El día, con más visualizaciones, fue usado el 25 de abril, con más de 100.000 sesiones, 104.000 sesiones. Estos registros reflejan los datos. Castilla y León no solo ha sido la primera comunidad autónoma en nuestro país en publicar muchos de los datos que aparecen actualmente en esta página, sino que ha sido la que ha publicado durante todo este tiempo mayor volumen y variedad de datos indicadores sobre la crisis. Les haré una breve reseña. Los casos confirmados nuevos altas y fallecimientos se iniciaron a publicar el 17 de marzo. Hospitalizados altas y fallecimientos por hospital también el 17 de marzo. Enfermos, tasas de enfermos por coronavirus, el 27 de marzo. Casos de enfermedad por tramos de edad y provincias en atención primaria el 27 de marzo. Número de enfermos y porcentaje en relación al número de tarjetas en cada zona básica de salud el 27 de marzo. mortalidad por meses del primer trimestre en los años 2017 a 2020, 1 de abril. Fumos los primeros en hablar de la mortalidad comparativa y en medir la comparación entre la mortalidad de los años anteriores y de este mes, con el objeto de intentar transparentar al máximo la importancia de la crisis y el impacto real más allá de los datos registrados. las personas con tarjeta que se habían desplazado de otras comunidades para valorar el impacto que habían tenido otras poblaciones en el desarrollo de la crisis. Se publica el 2 de abril las tarjetas de desplazados, los datos de ocupación hospitalaria en planta y en UCI el 8 de abril, el número de personas fallecidas y porcentaje en relación al número de tarjetas sanitarias en forma de mapa desde el 9 de abril, la situación de los centros de carácter residencial por coronavirus desde el 9 de abril, la prevalencia del coronavirus en Castilla y León en gráfica desde el 13 de abril, el número y porcentaje de test realizados y sus resultados sobre los profesionales sanitarios por categorías desde el 15 de abril, petición realizada por el sindicato de enfermería que nosotros ya teníamos en previsión pero habíamos solicitado que se publicara en todas las comunidades autónomas y en el conjunto del Estado porque son datos que estamos emitiendo al Gobierno central y que sin embargo no se publican pero que creemos que son de un interés vital para conocer cuál es el impacto real de esta crisis en términos de personal sanitario infectado entre nuestros profesionales. sanitarios aún esperamos que se publiquen estos datos en otras comunidades y en el conjunto del Estado. Reivindicación que quiero repetir y reiterar desde aquí. Es esencial que sepamos cuál ha sido el impacto real sobre nuestros profesionales sanitarios. Número y porcentaje de test realizados y sus resultados sobre profesionales sanitarios por provincia, PCRs y test rápidos realizados en Castilla y León por provincia y su resultado con histórico desde el 13 de marzo se empezó a publicar el 20 de abril la prevalencia del coronavirus a nivel provincial desde el 22 de abril, el mapa de las personas fallecidas por COVID por zonas básicas de salud desde el 24 de abril y el mapa de incidencia de la enfermedad a 14 y 7 días desde el 24 de abril. Esta última publicación es el mapa en el cual aparecen las zonas en verde, naranja o rojo o amarillo que ya es muy familiar para muchos de nuestros conciudadanos es una herramienta esencial en la estrategia de desescalada. Nos permite varias cosas, nos permite visualizar la evolución de la enfermedad zona por zona de salud pero nos ha permitido algo más esencial para nosotros y así se lo hemos comunicado al ministerio y queremos explicarlo aquí para explicar la importancia de este mapa. Este mapa nos permite conseguir la cooperación más intensa de los alcaldes, de las autoridades locales y de los ciudadanos porque permite que cada uno de ellos vea el resultado de su esfuerzo y genera compromiso en la parte más importante del control de la enfermedad que son las medidas de aislamiento y higiene que son que es imprescindible que cuenten con la colaboración de los ciudadanos y de las autoridades locales. Si nosotros fuéramos a desescalada por provincias solamente no conseguiríamos el grado de compromiso y de interés en el mantenimiento de las medidas higiénicas que estamos consiguiendo con esta estrategia. Esta estrategia es esencial porque la única herramienta eficaz que tenemos en este momento para luchar contra la difusión del virus son las medidas de control epidemiológico y para ellas es imprescindible el compromiso de la población y esta es una herramienta esencial para conseguir ese compromiso. La gente ve recompensada su esfuerzo en cómo va evolucionando su zona básica de salud cada día. Por último el mapa de prevalencia de la enfermedad por zonas básicas de salud se ha publicado el 28 de abril de este 28 de abril de este año. He de decirles que hoy hemos incluido una nueva colección de datos que son el conjunto de los contratos realizados para suministros y para acciones necesarias por el COVID-19. Vamos a publicarlos también en abierto para que se conozca la gestión con transparencia y con claridad la dificilísima gestión de conseguir los suministros necesarios para controlar esta crisis. El conjunto de descargas de los conjuntos de datos supera en el caso de la situación epidemiológica por coronavirus casi las 47.000 descargas todas los conjuntos de datos han sido utilizados y descargados principalmente por medios de comunicación pero también por investigadores en datos independientes. En otro orden de cosas como ya ha apuntado la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha hecho surgir nuevas necesidades. Una de las necesidades más acuciantes era la necesidad de dotar del mayor número de profesionales sanitarios y sociosanitarios posibles. Por eso en el ámbito del régimen de incompatibilidades decidimos adoptar las medidas de flexibilización en el marco jurídico que permitiesen la compatibilidad temporal de dos trabajos dado el interés público en el desarrollo de un segundo puesto de trabajo en los ámbitos sanitarios y sociosanitarios de los centros instituciones y servicios de la comunidad de Castilla y León. Sin entrar en tecnicismos lo que se trataba era de flexibilizar al máximo el régimen de compatibilidades para que todo aquel que quisiese incorporarse a una plaza sanitaria o sociosanitaria pudiera hacerlo con facilidad. El acuerdo diseña además un procedimiento rápido tramitado por correo electrónico para agilizar y hacer más sencilla la gestión para conseguir este último fin. Por además hemos seguido tramitando las solicitudes de compatibilidad sin interrupción. A 14 de abril el número de solicitudes de compatibilidad asciende a 612 más de 205 desde la declaración del estado de la alarma se han grabado también 410 declaraciones responsables. También desde esta misma dirección se ha seguido dando el soporte necesario a la tramitación electrónica de los procedimientos no suspendidos o de procedimientos de nueva creación como hemos hablado de los formularios de los ERTE por causa de fuerza mayor y otras solicitudes. Como ven desde Transparencia se ha trabajado y se sigue trabajando a pleno rendimiento es decir que el ritmo de trabajo en esta dirección general se ha visto notablemente incrementado y no se ha visto dificultado por la situación y que quiero dar desde aquí mi agradecimiento tanto al director general como a todos los empleados públicos que me consta han trabajado mañana tarde y noche muchas veces a solicitud nuestra prácticamente inmediata en coordinación además con otras dos consejerías a pleno rendimiento y con plena eficacia. En el momento presente se trabaja a buen ritmo en el análisis de los numerosos procedimientos con la intención de aligerar lo máximo posible la tramitación administrativa en todos aquellos casos que resulte factible. quiero decirles que estamos trabajando en la simplificación burocrática como una herramienta fundamental para la salida de la crisis la reducción de los plazos de los procedimientos de algunas consejerías la eliminación de trámites el cambio de modelo de autorización previa a declaración responsable el cambio del sentido del silencio administrativo de negativo a positivo todo ello contribuirá seguro a una mejor salida de esta crisis también tenemos preparadas las instrucciones para la puesta en marcha de lo que hemos denominado la huella normativa que es un proyecto pensado para garantizar la máxima divulgación de los documentos y contenidos generados en la fase administrativa con esto acabamos el trabajo realizado por la dirección general de transparencia con respecto a la dirección general de atención al ciudadano y de calidad de los servicios empecemos por decir que el plan de continuidad de la actividad de la consejería de transparencia y de atención al ciudadano tiene incluidos servicios y funciones imprescindibles necesarios para mantener la asistencia a los ciudadanos también durante este periodo de emergencia estos son los siguientes el servicio de información y atención al ciudadano multicanal el servicio 012 y la gestión de tramita Castilla y León la gestión y administración del CIRCIL servicio de registro aplicación informática de registro único la inspección general de los servicios y la calidad de los servicios estas funciones pueden realizarse por personas que las prestan bajo alguna de las modalidades de trabajo no presencial salvo en algunos puestos puntuales puedo relatar lo que corresponde a la gestión de la sede electrónica la información y atención al ciudadano desde hace ya algún tiempo estamos inmersos en un cambio de modelo de la administración estamos transitando de un modelo de administración vertical que se opone que opone una muralla de trámites burocráticos para que la escale el ciudadano a una administración horizontal facilitadora al servicio de la actividad del ciudadano como centro de la comunidad este nuevo modelo de administración la atención al ciudadano es sin duda una prioridad para la administración de la comunidad de Castilla y León seguimos trabajando para facilitar al ciudadano el ejercicio de sus derechos el desarrollo de sus proyectos vitales y el desarrollo sostenible y equilibrado de esta comunidad en el ya mencionado acuerdo 9 barra 2020 de 12 de marzo sobre las medidas adoptadas en los centros de trabajo dependientes de la administración se establecía que el canal telefónico 012 y la sede electrónica tramita Castilla y León iban a convertirse en los principales canales de acceso a nuestra administración como no podría ser de otra manera dada la situación epidemiológica con esta prioridad de garantizar la atención al ciudadano se tomó la decisión inmediata de reforzar el teléfono 012 ampliar la extensión del servicio para facilitar la información administrativa de todos los procedimientos y servicios en nuestra comunidad este refuerzo de la atención 012 y de la información telemática a través de la sede electrónica tramita Castilla y León se llevó a cabo mediante la ampliación del equipamiento tecnológico poniendo en marcha más puestos operativos para el personal de atención de llamadas más ordenadores más equipos de telefonía tanto en la sede principal como para el personal que atendía la demanda se estableció además un sistema de rotación de los trabajadores en turnos presenciales y teletrabajo para intentar disminuir el riesgo de contagio y el riesgo de caída del servicio tengo que señalarles y trasladarles la dificultad que ha entrañado a lo largo de estas semanas gestionar la gran cantidad de información que se ha ido generando por la administración a través de los decretos adoptados por el gobierno de España las disposiciones medidas recomendaciones en la actualización permanente servicios y prestaciones puestos en marcha también por la Junta de Castilla y León por lo que tenemos que pedir disculpas una vez más y pedir la comprensión de los ciudadanos por si en algún momento no se ha podido trasladar la información de una forma ágil y completa se ha llevado a cabo la elaboración de nuevos protocolos la modificación de algunos de los existentes en el servicio de atención al ciudadano 012 y asimismo se han realizado actuaciones de los procedimientos publicados en la sede electrónica Trámite Castilla y León entre las que cabe destacar los protocolos de atención social los protocolos sobre las suspensiones de contratos y reducciones de jornada los protocolos de consumo los de tramitación de renta garantizada los de atención a tributos los de admisión en centros escolares los de ayudas del ICE los de atención de consultas en materia de vivienda los del ámbito del EZIL la inscripción como demandante de empleo y especial atención queremos dedicar a la atención a las víctimas de violencia de género a través del 012 mujer que ha continuado prestando en estas semanas del periodo de alarma y de confinamiento asesoramiento jurídico en relación con materias que afectan a las mujeres en el ámbito administrativo laboral civil familiar y cualquier otro y atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género también en la sede electrónica de Támita Castilla y León se han realizado un importante esfuerzo con la activación inmediata del aviso de suspensión de plazos publicación de guías para facilitar a los ciudadanos y empresas la tramitación electrónica la incorporación y actualización permanente de las preguntas y respuestas más frecuentes hay que destacar que se habilitó con carácter de urgencia para las suspensiones de contratos y reducciones de jornada provocadas por la crisis del COVID-19 y por los ERTE subsecuentes el servicio del 012 ha continuado atendiendo durante todos los días festivos de la Semana Santa estuvo a disposición de los ciudadanos el jueves el viernes y el sábado en estos tres días se atendieron 1.620 consultas y en resumen tengo que decirles que las consultas realizadas al 012 en el periodo que va del 15 de marzo al 28 de abril fueron más de 100.000 consultas concretamente 100.131 las materias más destacadas fueron la atención social más de 40.000 consultas los ERTEs 24.000 consultas cuestiones relacionadas con el EZIL 6.300 alquiler de vivienda 4.700 ayudas al empleo empresas 2.700 y el 012 mujer 483 consultas me gustaría me gustaría en este momento y aprovechando también la presencia de alguno de ustedes que me llamó personalmente para preguntarme sobre este asunto sobre el precio del 012 decirles que los precios están establecidos por el Ministerio de Industria Energía y Turismo para todos los servicios de información telefónica tanto de la Administración del Estado como de las comunidades autónomas el precio es una tarifa plana es un precio fijo puede variar de una operadora a otra entre 0.35 euros y 0.68 por llamada independientemente de la duración de la misma y que todas las comunidades autónomas cuentan con esta tarifa independientemente de por quién estén gobernadas otros teléfonos de información como el 0.60 del Estado o el 0.10 de los ayuntamientos servicios especiales como el 0.61 de emergencias o el 0.62 de la Guardia Civil o el 0.80 de bomberos el 0.91 tienen también coste para los ciudadanos una de las razones para elegir esta modalidad de tarifa es porque los teléfonos gratuitos como el 112 y el 0.16 reciben hasta un 70% de llamadas no pertinentes sin embargo la administración de Castilla y León no revierte beneficio alguno de este coste por lo que el único coste que tiene para el ciudadano va destinado íntegramente a la compañía operadora es importante destacar que los ciudadanos no obstante pueden también ponerse en contacto con el mismo servicio de atención al ciudadano 0.12 marcando el número 983-327-850 que si dispone de un contrato de tarifa plana con su operador no tiene ningún coste cosa que también hemos transmitido a quienes se han interesado por esta cuestión y además lo hemos hecho público en la propia página de la Junta lo que corresponde a los datos de la sede electrónica tramita Castilla y León la sede electrónica alcanzó una alta cifra de visitas por parte de los ciudadanos más de 400.000 415.000 visitas desde el 15 de marzo al 28 de abril pese a la suspensión de los plazos administrativos y de las convocatorias de muchos procedimientos esta cifra es superior a la del mes de febrero que tuvo 257.000 destaca como hemos dicho el acceso al procedimiento de los ERTE desgraciadamente 180.415 visitas también está entre los contenidos más visitados la renta garantizada de ciudadanía y los beneficiarios de las subvenciones destinadas al alquiler de viviendas que se anunciaron también durante esta crisis también el 012 ha estado publicando diariamente información relevante para los ciudadanos tanto en redes sociales a través de Twitter como a través de las páginas de la Junta de Castilla y León en lo que corresponde a la atención presencial al registro que se procura desde las 216 oficinas de asistencia de registros de la administración de la Comunidad de Castilla y León se ha reducido al mínimo indispensable y así seguirá en tanto esta situación crítica persista si bien continúa la apertura restringida al público para circunstancias imprescindibles en algunas oficinas principales situadas en las capitales de provincia en general se mantiene un funcionamiento efectivo de las oficinas de asistencia en materia de registros autonómicos en un régimen interno con especial intensidad en las principales oficinas como son las oficinas generales departamentales y puntos de información y atención al ciudadano el mantenimiento de este funcionamiento en estas unidades es coherente con la disposición adicional tercera del decreto 463 barra 2020 de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis que establece que la suspensión de términos e interrupción de plazos por lo que el ciudadano no tendrá que acudir a las oficinas a cumplimentar ningún trámite y menos de forma presencial el mantenimiento de la actividad registral de nuestra administración se encuentra pues garantizado y esto es así porque junto a la imprescindible contribución del equipo humano que se encuentra al frente de nuestras oficinas contamos con la seguridad estabilidad informática e interoperabilidad que facilita el SIRCIL la aplicación que da soporte al registro único de nuestra administración la actividad registral reflejada en los datos obtenidos del SIRCIL para el mes de marzo de 2020 muestra en sintonía con la suspensión de plazos la reducción de entre un 18 y un 20% para los registros de entrada y un 30 y un 40% para los registros de salida en todo caso a 31 de marzo de 2020 en plena crisis se habían superado ya los 8 millones de registros desde la entrada en funcionamiento del SIRCIL de los cuales más de 5 millones han sido distribuidos electrónicamente y en torno a 937.000 asientos han resultado intercambiados electrónicamente con otras administraciones públicas de toda España la inmediatez en el envío electrónico de los documentos presentados por el ciudadano en su respectivo ayuntamiento con destino a otras administraciones y de forma muy intensa a la administración autonómica permite rebajar no solo los costes públicos de la prestación sino también evitar desplazamientos innecesarios a los ciudadanos por todo ello seguimos trabajando en esta crisis en nuevos proyectos que supondrán la consecución de un nuevo modelo de relación digital con la ciudadanía con la futura entrada en vigor de la ley 39 barra 2015 de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas que plantea un escenario en el que la tramitación electrónica no podrá ser una forma especial sino será la actuación habitual de las administraciones una administración sin papel que no solo sirve para mejorar los principios de eficacia y eficiencia ahorrar costes a los ciudadanos sino que también refuerza las garantías de los interesados y facilita el cumplimiento de las obligaciones de transparencia pues permite ofrecer información puntual ágil y actualizada a los interesados las circunstancias actuales son muestra de ello y constituyen por tanto una de las mejores oportunidades para su logro si ha habido un momento en el cual implementar una administración electrónica desde luego es este aquí es donde encuentran su valor las oficinas antes de registro y ahora de asistencia en materia de registros que se convertirán de nuevo en un decisivo pilar de los cambios a implementar en el conjunto de la administración autonómica por último la atención presencial no ceja en sus compromisos de calidad y de mejora continua y a tal efecto próximamente se publicará la actualización de la carta de servicios de las principales oficinas de asistencia autonómicas en definitiva señorías este es el momento y lo estamos aprovechando para desarrollar y consolidar el modelo de atención y asistencia al ciudadano de la administración de la comunidad de Castilla y León que deseamos sea un modelo a la altura del siglo XXI como les prometimos en nuestra primera comparecencia en lo que corresponde a la inspección general de servicios la inspección general de servicios ha continuado desarrollando con total normalidad las funciones que le son propias se han seguido tramitando las actuaciones inspectoras en curso algunas de ellas están pendientes de la remisión de informes también se debe resaltar que durante este periodo por razones obvias se ha apreciado una importante reducción de la solicitud de nuevas actuaciones esta circunstancia está posibilitando avanzar decididamente en el desarrollo de otras tareas que la inspección general de servicios debe de realizar también a lo largo de este año en curso como es por ejemplo la elaboración de la memoria de las actividades de la inspección general de servicios correspondiente al año 2019 en lo que corresponde a otra de las actividades de la inspección que son las auditorías en parte del acuerdo 5-20 de 6 de febrero de la Junta de Castilla y León porque se aprobaba el plan anual de la inspección general de servicios de la administración para este año ese plan contenía 13 actuaciones que se están desarrollando en estos momentos en cumplimiento de este plan desde la inspección se está trabajando intensamente con la finalidad de lograr un avance importante en todas ellas y en este momento quiero reseñarles una novedad a este respecto que es que además de estas auditorías ordinarias y dado que la actual situación ofrece nuevas claves que demandan estudios análisis que permitan despejar las dudas y proporcionar instrumentos válidos ante estas nuevas perspectivas la inspección está realizando un estudio sobre la evaluación del desempeño del trabajo en régimen no presencial de los empleados públicos de la administración de Castilla y León con la ocasión de la crisis del COVID-19 se trata de evaluar el trabajo no presencial realizado en estos meses pero quiero que quede claro una cosa este proyecto de evaluación del desempeño se trata de voy a explicarlo para que se entienda de mejorar mejorar la máquina de fotos no de hacer la fotografía de lo sucedido sino de tener una herramienta que nos permita lo más eficaz posible evaluar el desempeño en la administración del futuro que sin duda va a ser la administración telemática y por ello lo que queremos es extraer conclusiones que posibiliten diseñar un sistema normalizado un sistema que pueda utilizarse no solo en este momento sino en todas las circunstancias normales para favorecer lo más posible el desarrollo del teletrabajo en nuestra administración pública la realidad nos ha colocado abruptamente ante lo que va a ser la nueva administración una administración digital cuya debida implementación ya no admite más retrasos como la propia realidad se ha encargado de evidenciar en concreto durante este tiempo ha cambiado la forma de prestar servicios por una gran parte de los empleados públicos que han pasado a desempeñar como les he dicho teletrabajo o trabajo en remoto esto está permitiendo que la administración continúe parte de su actividad con relativa normalidad por tanto y por la vía de los hechos se ha generalizado una forma de trabajo que hasta ahora era excepcional y sin vocación de una amplia implementación y se está demostrando sobradamente que la posibilidad de trabajar a distancia existe es legal y tecnológicamente viable y que mejora la conciliación de la vida laboral y personal del empleado público resta por analizar si en las condiciones adecuadas incide en la mejoría del nivel del servicio público para ello es necesario que esta administración conozca y utilice las herramientas precisas para poder valorar lo que puede entenderse como un trabajo por objetivos que debe ser susceptible de medición para poder ser evaluado para poder evaluar el desempeño de cada empleado público este será el primer trabajo y a este trabajo le seguirán otros dirigidos también a avanzar decididamente en los cambios estructurales que la administración actual demanda sea cual sea el nivel competencial que se tome por referencia con respecto a las iniciativas normativas de esta dirección general continuamos con el desarrollo del anteproyecto de ley para la creación por la que se crea y regula la agencia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción en la comunidad de Castilla y León y se establece el estatuto de las personas denunciantes mediante la elaboración del texto y a la vista de las observaciones realizadas en los trámites de audiencia y participación ya concluidos igualmente se está colaborando en la elaboración de un borrador para la modificación de la ley 3 barra 2016 del estatuto de altos cargos de la administración de la comunidad de Castilla y León y finalmente también en el ámbito normativo se está trabajando en la modificación del decreto 13 barra 2009 de 5 de febrero por el que se regula la organización y el funcionamiento de la inspección general de servicios en lo que corresponde al servicio de calidad innovación y participación ciudadana en este servicio se siguen desarrollando los proyectos en materia de calidad innovación y participación cuya finalidad es la creación de valor público que refleje la satisfacción de las demandas necesidades y expectativas de los ciudadanos con respecto a las sugerencias y quejas de los ciudadanos y sugerencias internas de los empleados públicos se ha continuado trabajando se gestiona y se tramitan a través de la aplicación corporativa a la que tienen acceso cada uno de los responsables de las consejerías desde la dirección general de atención al ciudadano se sigue realizando la coordinación y mejora del sistema entre el 15 de marzo y el 15 de abril se han tramitado 12 sugerencias 28 quejas y una sugerencia interna se ha dado respuesta al 30% de ellas con respecto a la actualización normativa se está elaborando el proyecto de decreto que establece la mejora de la calidad de los servicios públicos de la administración de la comunidad se integrará en línea con el compromiso de simplificación normativa y mejora de la regulación la modificación de los seis decretos y dos órdenes vigentes actualmente que regulan las herramientas para la mejora de los servicios públicos que presta nuestra administración con respecto a lo que corresponde a la estrategia de la elección general de atención al ciudadano y calidad de los servicios 2020-2023 en el contexto de la actual crisis se ha considerado conveniente continuar con las actuaciones para la aprobación de dicha estrategia y el plan estratégico de este centro directivo no servirá de guía para mejorar la calidad de la gestión de los servicios ya se ha establecido el plan de trabajo se han definido la misión la visión los valores y se está trabajando en la definición de los objetivos estratégicos esto en lo que corresponde a la dirección general de calidad de los servicios en lo que corresponde a la dirección general de acción exterior de acción exterior en esta dirección ante la urgencia de la situación se desarrollaron nuevas líneas de trabajo un esfuerzo añadido para el desarrollo del apoyo para la búsqueda de suministros principalmente internacionales de equipamiento médico y alimentos de protección es decirles que la gestión de la dirección general en los primeros días de esta crisis fue fundamental para conseguir abrir nuevos canales para conseguir los suministros que como todos ustedes saben han sido uno de los principales problemas de esta crisis al encontrarnos con un mercado completamente saturado en una demanda global de los mismos materiales que ha colocado serios apuros a todas las administraciones centrales autonómicas nacionales y extranjeras todo el mundo quería a la vez las mismas cosas buscar suministradores era una de las tareas esenciales en las que colaboró la dirección general de acción exterior seguimiento de las medidas adoptadas por la Unión Europea en relación con la crisis del coronavirus transmitiendo las informaciones adecuadas con incidencia directa en la Comunidad de Castilla y León la comunicación e información sobre las medidas de seguridad frente al coronavirus a las asociaciones de inmigrantes y la evaluación del impacto de la crisis sanitaria sobre los proyectos de cooperación internacional en marcha con respecto a medidas específicas y con respecto a los proyectos de cooperación también hay que decirles que durante estos días hemos mantenido una conversación telefónica con los representantes de las ONGs para el desarrollo a la que le hemos que nos ha transmitido su preocupación por el resultado presupuestario que tendrá esta crisis sobre nuestras ayudas al desarrollo y nos hemos comprometido a intentar mantener al menos el porcentaje del presupuesto destinado a estas ayudas creemos que es importante que esta comunidad mantenga también en los difíciles momentos su ayuda su cooperación con quienes más lo necesitan con respecto a medidas específicas adoptadas relacionadas con el COVID-19 la dirección general ha procedido a paralizar la tramitación de la gran mayoría de los procedimientos que se gestionaban a sus servicios o a no iniciar aquellos que estaban previstos comenzar en fechas posteriores a la declaración del estado de alarma actuaciones o procedimientos directamente vinculados se han mantenido activos y aquellos dirigidos a evitar perjuicios graves en los derechos e intereses de los ciudadanos también se han mantenido activos siempre que los ciudadanos hayan manifestado su conformidad con que no se suspendiera el plazo con respecto a medidas específicas adoptadas en materia de políticas migratorias hemos mantenido una información permanente y actualizada sobre las decisiones tomadas en cada ámbito hemos mantenido informadas sobre las medidas preventivas y de seguridad adoptadas por las distintas administraciones públicas tanto al colectivo inmigrante a través de las asociaciones de inmigrantes de Castilla y León como a los ciudadanos castellanos y leoneses en el exterior para ello se han creado diferentes herramientas en nuestros portales en los portales de salud en los portales de la dirección general de acción exterior las acciones dentro de la oficina de retorno de Castilla y León desde la declaración del estado de alarma por el gobierno español la oficina de retorno ha seguido manteniendo su actividad dando respuesta a las consultas a través de correo electrónico formuladas por los ciudadanos retornados o en proceso de retorno a Castilla y León se han mantenido las ayudas al retorno los trámites administrativos previos y posteriores los certificados de retorno y las bajas consulares las acciones desde la delegación permanente de Castilla y León en Bruselas desde la delegación permanente de Castilla y León ante la Unión Europea en Bruselas donde las medidas de confinamiento de la población no son tan extremas como España se ha seguido trabajando de manera online en determinadas actuaciones de gran impacto para la comunidad como son el envío puntual de toda la información europea en particular de las medidas adoptadas relacionadas con el COVID-19 para su conocimiento y difusión en la página web de la Junta de Castilla y León el seguimiento de los seminarios virtuales organizados por la Comisión Europea y otros organismos especialmente en los aspectos relacionados con el COVID-19 la realización y el envío de informes sobre diferentes programas de financiación europea en el marco financiero plurianual 2021-2027 en la política agrícola común en el horizonte 2020 y en el mecanismo Conectar Europa también se han desarrollado acciones desde el Comité Europeo de las Regiones al que pertenecemos y entre otros el día 7 de abril se realizó un comunicado a los distintos órganos del Comité Europeo de las Regiones al presidente al vicepresidente primero a los presidentes de todos los grupos políticos y los presidentes de las comisiones en el comunicado en el cual proponíamos contemplar mecanismos de ayuda europeo como el apoyo a la creación de los eurobonos también desde los grupos políticos del Comité de las Regiones que como saben es un órgano constructivo pero que ejerce notable influencia en la Unión Europea se ha propuesto lanzar una declaración de la Comisión Europea al Parlamento Europeo a la presidencia croata del Consejo y al presidente del Consejo titulada los entes locales y regionales como agentes de la respuesta europea a la crisis del COVID-19 En lo que respecta a las medidas específicas adoptadas en materia de cooperación internacional para el desarrollo la política de cooperación internacional ha continuado se ha aprobado una subvención directa a la Cruz Roja para colaborar con la crisis en Colombia región en la cual hay una importante carencia entre otras cosas de agua potable y una situación de necesidad importante no se nos pidió una ayuda extraordinaria que tramitamos Con respecto a la adaptación en la elaboración del cuarto plan director de cooperación al desarrollo 2021-2024 hemos entendido que este proceso este cuarto plan director que se encontraba en elaboración debe de retomarse y reformarse para adecuarse a la nueva situación al nuevo contexto y a las nuevas exigencias globales es evidente que esta crisis sanitaria va a derivar en una crisis económica social cultural e incluso de valores a nivel mundial lo cual nos va a exigir estar a la altura como instituciones y como ciudadanos por tanto deberemos de reformar este nuevo cuarto plan director que insisto estaba en desarrollo orientándolo a estos nuevos objetivos con respecto a la dirección general de ordenación del territorio y planificación y vamos acabando perdonen por lo extenso y prolijo que das de la exposición en lo que se refiere a la ordenación del territorio en la comparecencia de septiembre pasado ya afirmamos que no veníamos a poner patas arriba un modelo que había sido acordado por todos pero sí a darle un nuevo impulso durante esta crisis producida por el coronavirus nos reafirmamos en esta convicción y pensamos que es más necesario que nunca contar con esos municipios fuertes por tanto hemos procedido a continuar con la reforma del alo sergo el texto está en tramitación ya saben que fue publicado en gobierno abierto para la realización del trámite de información pública que se recibieron 41 alegaciones por parte de 22 municipios una del colegio profesional de geógrafos siete de asociaciones una de una mancomunidad y diez de ciudadanos alegaciones que todas ellas fueron contestadas y algunas de ellas han sido asumidas y recogidas en el texto que está aún naturalmente sujeto a debate también he de decirles que el director general se ha entrevistado con los alcaldes de las áreas funcionales urbanas previstas en la ley como son las de Ávila Aranda de Duero Burgos Ponferrada y Segovia con la finalidad de poner de manifiesto a sus responsables municipales la necesidad de que lideren el proceso de constitución de cada una de estas mancomunidades de interés general urbanas que son los municipios de mayor población Valencia, Salamanca y Soria no han sido municipios todavía visitados por problemas de agenda de los alcaldes pero con todos ellos se ha contactado telefónicamente para fijar una fecha para la reunión e indicar el motivo de la misma El borrador de la modificación de la ley como ya comentamos se basa en tres principios el de la simplificación la flexibilización y la participación activa en aras a la simplificación se van a simplificar los conceptos las características relativas a los espacios geográficos para la delimitación de los servicios públicos previstos en la ley así también se simplificará la terminología utilizada en lo que corresponde a la flexibilización perdón se suprimen los requisitos para su constitución sustituyéndose por criterios de tal manera que sea suficiente que se den algunos de ellos y no todos para que el área pueda constituirse y por último a través de la participación activa que se trata de que la Junta de Castilla y León desarrolle de abajo arriba esta ley se trata de que sean los ayuntamientos los municipios los que tomen la iniciativa y que el orden de creación de estas van comunidades sea de abajo arriba en la actualidad el texto de modificación de Alonso se ha remitido a todas las consejerías y a las diputaciones provinciales si bien no de manera oficial dada la situación por la que atravesamos en lo que corresponde a la planificación que corresponde también a esta dirección general se ha elaborado un borrador de decreto de desarrollo de ley 2 barra 2010 de 11 de marzo sobre los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la administración este decreto que calificamos de primeras medidas en materia de evaluación de políticas públicas será la primera piedra de una política obligada que tiene mucho que ver con la regeneración democrática que predicamos al servicio de los ciudadanos de Castilla y León también será concluirá con la creación de la agencia autonómica de evaluación de políticas públicas y de calidad de los servicios queremos en suma que la cultura de la evaluación de las políticas públicas forme parte de la naturaleza de nuestra administración con respecto al futuro después de esta crisis decirles que nosotros tenemos claro que después de esta crisis el mundo no será igual nuestro país no será igual esta comunidad no será igual por tanto una obligación de todos reflexionar y creemos y creemos con todo el gobierno que será necesaria una reflexión colectiva no solo una reflexión desde el ámbito de lo político de lo parlamentario ni siquiera a través únicamente de diálogo social sino una reflexión en la cual participen todos los agentes de la comunidad sobre cómo va a ser el futuro de nuestra comunidad porque es evidente que la administración y la política que emerjan de esta crisis no podrán ser las mismas que entraron en ellas no podremos pedir esfuerzos a los ciudadanos sin estar dispuestos a hacerlo nosotros mismos la crisis de 2008 hizo a los ciudadanos intolerantes ante la corrupción la crisis del coronavirus los hará intolerantes a la ineficacia y al despilfarro es el momento de la transparencia las decisiones basadas en los datos y en la rendición de cuentas por eso nos parece que la transparencia es central en el cambio de modelo porque es la transparencia en la publicación de los datos lo que hace que la política como decíamos al principio se centre en los resultados se centre en la eficiencia la administración tiene que dar un cambio radical hacia la rendición de cuentas y nosotros hemos aprovechado esta crisis esta desgraciada crisis para intentar introducir esta mentalidad en toda la administración ser transparentes y rendir cuentas es sin duda la política del futuro si conseguimos ser objetivos medir evaluar los resultados de nuestros trabajos de nuestros trabajos como administración y ahuyentarnos y separarnos como de la peste de la polémica y de la demagogia y centrarnos en la realidad y en la eficacia conseguiremos salir de aquí más rápidamente si cuando acabe esta crisis en vez de hacer una evaluación sensata en vez de reflexionar y analizar todo lo sucedido y todas las actuaciones de todas las administraciones en esta crisis no con el ánimo de buscar responsables o culpables sino con el ánimo de buscar deficiencias que seguro que las ha habido y propuestas de mejora nuestra comunidad saldrá adelante con mucha mayor facilidad por eso hemos tomado este trabajo a lo largo de estas semanas porque queremos ser evaluados y sobre todo queremos que la publicación diaria de nuestros resultados haga espolear a todos los trabajadores públicos a toda la administración autonómica en la búsqueda constante de la excelencia y de la mejora de nuestros resultados ese es el objetivo de esta consejería el objetivo de esta consejería no es publicar gráficas y datos es conseguir que esa publicación diaria que ven todos los ciudadanos se convierta en una rendición de cuentas diarias y en un acicate diario diario a la mejora de los resultados en una crisis que ha afectado seriamente a todos nuestros conciudadanos más de dos mil muertos probablemente ya una crisis económica sin precedentes las cifras de desempleo sin precedentes exigen de todos nosotros de la administración pero también de todos sus representantes públicos seriedad exigencia rendición de cuentas evaluación y transparencia y eso es lo que nosotros tenemos intención de darles nosotros como administración pública no buscaremos culpables buscaremos problemas buscaremos soluciones mediremos evaluaremos el resultado de toda la actuación de la administración de la nuestra y la de todas las administraciones públicas ese creemos que debe ser el objetivo de nuestra administración nada más muchísimas gracias 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 por ver el video.